¿Qué? ¿Qué está pasando? Suenan alarmas, suenan sirenas Duval, Jamal, Yache, Barriga DJ Gastón están los extras, ¿ok? Cuatro caminos, feeling J.K. Pacho para el club, N.C. Nacido, para cambiar Pacho mamacru Pacho mamacru Pacho mamacru Camino con mi pana, voy tranquilo Escuchando rap, fumando un piquillo Quien tiene el estilo, infano latino El nombre del barrio es Cuatro caminos Tu vales y copas chamamabana Es normal que cuando escuche esto Te salgan canas Canto por mi barrio, nunca se me quitaran la gana Cuatro K, Zumba Este flow no abunda Se montó la rumba Se montó el cacheche Mami te guacheche Es mejor que eche Y no te me agaches, no te me aproveches Tú eres la que pinchea Y yo soy el cacheche Uh, caen bombas, suenan sirenas Estilo cuatro K Bro, de quien traerá la crema Si un nido y vida da falta Muchachos, lo que ganamos Lo trabajamos y todo lo damos Luego demostramos En cada barrio, re revolución Escucha lo que viene El brujo boliviano, bro No me creo en nada Menos los voy a hallar Estos pachamama Y lo hacen contra la humildad Camino con mi pana, voy tranquilo Escuchando rap, fumando un pitillo ¿Quién tiene el estilo? El pano latino El nombre del barrio es Cuanto camino Camino con mi pana, voy tranquilo Escuchando rap, fumando un pitillo ¿Quién tiene el estilo? El pano latino El nombre del barrio es Cuanto camino Contra unión Sin importar, ni credo, ni nación Usando el rap como arma de sublevación Es la versión De un barrio harto de explotación Canto alto cuando flipas con mi flow ¿Y tú qué esperas? Si algunos ven, llega estos cielos Y aunque son muy buena gente Se pasan a la otra acera Yo más bien los cambiaré a de esfera Prima el directo donde duela Daña más que balacera Y llega una noche mágica Me vienen a tachea otra vez La policía me mira a la esquina Me sigue por la copeta en mes Y yo camino recto Me dirijo pa'l trecho Voy a cantar en el metro A ver si cuatro, uno, euro Que no es justo Que no traten a lo bruto Yo du valencien por mi barrio rucho Como 4K no hay mucho Una zona de respeto Vamos al hecho Camino con mi pana, voy tranquilo Escuchando rap, fumando un pitillo ¿Quién tiene el estilo? El pano latino El nombre del barrio es Cuatro caminos Seguro y vivo como los vecinos Desde que te van a cuatro caminos Las piedras que no vimos Fueron donde caímos Los prometimos y vinimos Ya se ha acabado el sigilo Pues solo con nuestro estilo Ya hacemos mucho miedo Y usted, ey, al que se meta lo voy a dejar El bae, wey, esto solo lo hacemos nosotros Ok, dame un break, que no paren de mover Desde la mañana a la tarde a la noche Mami, ven Llega de trabajar después de nuevo El brazo más afuera Digo, ey, el nombre del barrio es Cuatro caminos No, 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 no Y llegas donde están los scrubs Escucha esto brother Otro camino